Hola, buen día, tengan todos ustedes espectadores de Wii's, We're Walking Dead Space Studios, bienvenidos a este podcast en donde estamos presentes varios de los integrantes de este equipo. Primeramente tenemos a Diana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y bueno, continuamos con Gaku. Qué vida, Rosa, ¿cómo están? Después tenemos a Rhea. Hola, ¿qué tal? Y por último tenemos a Suri, Suricornio. Qué onda, mucho gusto. Y bueno, esta vez vamos a presentar el tema de Star Talents. Bueno, más que Star Talents, vamos a presentar a los influencers que han sido seleccionados para actuar en doblajes, ya sea de películas o tanto medios como televisivos. Y la polémica que se arma alrededor de que si es buena idea o mala para el medio en general. Así que empezamos primero con las damas. Diana, dinos tu opinión acerca de este tema. Bueno, es que esto yo lo veo así como un arma de doble filo, porque generalmente las grandes industrias cinematográficas pues quieren conseguir a cualquier estrella de alguna red social, en este caso los influencers ya sea de Instagram, de YouTube, lo que sea. Y eso les puede favorecer, porque aparte de que les dan fama, pues le puede aumentar un poco el prestigio a la película. Pero le quita mucho trabajo y así unas buenas oportunidades a gente que se ha preparado bastante para interpretar cierto papel. Y yo creo que eso, bueno, es mi opinión así en general, que puede ser un arma de doble filo. Bueno, continuamos con Gaku. Dinos tu opinión acerca de este tema. Ya comentamos ahorita por encimita la opinión que tienes, Diana, acerca de eso. ¿Tú qué opinas? Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Diana. Solo un punto que, por ejemplo, podría haber a favor de eso, es que en México hay mucha gente que hace doblaje y demás, pero obviamente no es la cantidad que hace falta para tener todas las películas. Generalmente en películas y demás siempre conocemos a los mismos talentos, siempre oímos las mismas voces y todo. Eso es porque hay como 300, 400 personas haciendo doblaje y todas ellas se reparten cientos de películas que salen cada año, extranjeras, nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente meter un star talent, pues quieren meter una nueva voz, pero yo también considero que es un recurso muy, muy fácil para las productoras, para los clientes, simplemente para jalar gente a su película. Sí, concuerdo mucho con lo que dice esta team. Interesante punto. Hablamos de que más que para generar un buen medio y mejorar la calidad de contenido, hablas de que es más por dinero, ¿no? Sí, más que nada. O sea, vamos más enfocados a que las empresas generen más ingresos a la hora de presentar una película. Sí, más que nada, porque por ejemplo, el director puede decir, mira, ¿sabes qué? Me gusta esta voz, va. Pero si por ejemplo, en las audiciones para el papel y todo, hay voces que destacan mucho, y la productora, pongamos Paramount Pictures, Sony Pictures, etcétera, etcétera, decide que quiere que su película tenga más repercusión en redes sociales, pues, ¿qué va a hacer? Va a llamar a gente del medio, por ejemplo, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, todas esas personas son las que generalmente escogen para darle más revuelo a su película. Influencers en general. Influencers en general, básicamente. Bueno, entonces ahora, Rhea, ¿tienes algo que decirnos acerca de esto? Ah, sí, concuerdo con lo que dicen Gakú y Diana, y también creo que es una gran estrategia publicitaria para las empresas que hacen estas películas. Obviamente se quiere jalar gente para que estén interesados en verla, aunque le quiten algo de trabajo a los, bueno, a las personas que han estudiado doblaje y se han estado preparando mucho tiempo para esto. Quizás, y se les podría dar un papel menor a los Star Talents que son ya conocidos, como los YouTubers, este, o conocidos por otras redes sociales, y también ingresar nuevos talentos que ya hayan salido de esa carrera, de la carrera de doblaje. Ok. Bueno, eso es lo que yo opino. Sí, me, un poco concuerdo contigo en la parte de que deberían dar un menor papel. Por ejemplo, tenemos el caso de, en la vida secreta de tus mascotas de Chumel Torres, que no tiene un papel protagónico. Pero después tenemos a, que nos dicen que Luisito Comunica va a ser a Sonic. Así que, pues, a ese te refieres, ¿no? Más o menos. Sí, sí, exacto. De hecho, me gustó mucho cómo lo hicieron para Chumel, que hay algunas personas que decían, oh, mira, va a salir Chumel Torres en esta película, hay que verla. Nada más porque salía él, aunque fue un momento muy pequeño, creo que estuvo bien para ambos. Bueno, para empezar, pues, Sonic es una película que desde el inicio no era muy aceptada, pero después de lo de Luisito Comunica ya menos. Pero, pues, ese es otro tema para otra ocasión. Así que ahora, Suri, ¿nos puedes dar tu opinión acerca de este tema? Pues, estoy, se puede decir medianamente de acuerdo, porque, obviamente, un Star Talent va a generar muchas más ganancias que llenar, digamos, el periférico de espectaculares. Eso todos lo sabemos, como lo acaban de decir. Pero también no estoy de acuerdo en que se le quite el trabajo a actores de doblaje ya profesionales, porque, digamos, al fin y al cabo, la productora, obviamente con oficinas en el país correspondiente, va a decir, ¿sabes que sí? O, ¿sabes tú no? Tú sí, tú no. Si realmente el Star Talent, a pesar de todos sus números en redes sociales, no tiene la voz para el personaje, creo que lo han... los desechan. Un ejemplo, como ahorita hablaron de Rafa Polinesio, hasta donde me acuerdo, sus hermanas también hicieron un cast para la película donde salió, pero sus hermanas no se quedaron, solamente se quedó Rafa. Eso significa que, entonces, obviamente la empresa buscaba ciertas voces. Que Rafa Polinesio, digamos, quedó para la voz, fue, digamos, suerte. Sus hermanas, pues, no tenían el talento suficiente, o no tenían la voz para los personajes que estaban buscando. Entonces, como les digo, estoy medianamente de acuerdo. Ok, entonces, hablamos de que, para que los Star Talents, y más bien para que los influencers, puedan tener un papel en una película, deben pasar por el mismo proceso, por el cual pasan los actores doblaje igual, ¿no? Pues, exactamente, porque si no se sabe que sus, si no se sabe sus capacidades del, si lo metes a la de a huevo, obviamente, como le estoy diciéndole, si la voz no encaja, si sus capacidades no son las necesarias para el personaje, pues para quedárselo, la verdad. Es lo que yo opino. Y creo, y creo, a lo que he visto, es lo que ha pasado. Eh, sí. Pues tenemos el caso, bueno, habla Gago. Perdona. No lo sé. Sí, este, si tienen algún tipo de filtro, pero obviamente no es el mismo filtro que los actores de doblaje. Ellos dicen, ¿sabes qué? Me agrada esta voz de esta persona. Pongamos Sonic. Me agrada la voz de Sonic, por, para, me agrada la voz de Luisito para Sonic, porque es energética. Tráeme a Luisito, y que haga una prueba de audio. Ya lo seleccionan directamente. Por eso fueron tanto Rafa, como sus dos hermanas. ¿O qué? Sí, tienen un filtro muy bueno. Nada más. También tenemos el caso de, la película de las tortugas ninja, con Rocksteady, y con la voz de Whatever Tomorrow. En este caso, pues, tenemos un caso de que, tenemos a Alex Monty, pues, de primera mano, que es, es un actor, que él sí ha estudiado doblaje, periodismo, y tiene una gran trayectoria, en todos los medios televisivos. Pero también tenemos, del otro lado, a Whatever Tomorrow, que, en mi opinión, yo siento que lo admitieron, simplemente, por el hecho de que, el escorpión dorado, Luis Monty, está, digo, Alex Monty, perdón, está en, el equipo de doblaje. En este caso, pues, no tenemos una concordancia, con la voz, este, no tanto original, pero sí con, que dé al personaje, básicamente. Y bueno, como dentro de todo lo malo, pues, tenemos a veces, puntos a favor, y puntos en contra. Así que, ¿alguien nos puede decir, si hay algún punto a favor, o algo que opine, aparte de esto? Voy a dejar que hablen ellas, primero. ah, ok. habla, 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 es que, vi que te desmuteas. Justo como, sí, sí, justo como hablaste, de, lo de las tortugas ninja, creo que, ajá. un punto a favor, es obviamente, de que, jalan mucha gente, tienen, mucha repercusión, en lo que es las redes sociales, aunque lo hagan mal, todo el mundo habla de ello. Ahora lo malo, es que también, hablan mal de, hablan mal del doblaje, si sale mal, si nada más agarran una voz, porque, esa, me gustó, porque, esa, sé que puede jalar mucha gente, luego pueden salir cosas, que no salen bien para la película, se sienten forzadas, las voces, y creo que hasta, dan mala imagen. Voy, voy a, voy a darte un pequeño ejemplo, no, este, este ya es un ejemplo internacional, este es doblaje de España, el doblaje que, todos conocemos, porque es el peor doblaje, no, según los autos. Adelante. Este, lo que hicieron fue meter a, a un, pseudo músico, a, como el villano principal de, de cómo entrenar a tu Diagon 3, y hay una escena, en la cual, incluso está, o se avienta una manzana, y se la come, el villano, pues, él lo que hace en el doblaje, es, y eso, lo pasaron directamente, al corte de la película, entonces, si, tiene mucha razón, esta rea en eso, afecta muchísimo, tanto a la industria, tanto a la película, obviamente, conviene de alguna manera, porque es polémica, y obviamente, la polémica, que lleva, a que se conozca, la película, a que se conozca, tal cosa, y, pero, al fin y al cabo, termina siendo, lo mismo, es mala publicidad, y, afecta a todos, en general, y principalmente, a la industria, aunque la industria, no lo quiera meter, los que tienen, el derecho, de escoger, las voces, y todo, es el cliente, al fin y al cabo, ok, Diana, nos quieres decir algo, ah si, bueno, ya, siguiendo con los aspectos, negativos, que creo que es lo que, se va a hablar, se va a hablar mucho, aquí en este podcast, este, independientemente, igual de la, de la forma, en que se, que se le da, mala imagen a la industria, y así, este, ya hablando, en términos monetarios, este, se les paga, muy poco, a los que, de verdad, se han dedicado, a esto, al, doblaje, y de hecho, tengo aquí, una nota, de la universal, y, habían hablado así, con Eugenio Derbez, y bueno, voy a leer, su, o sea, lo que él mencionó, dice, que, lo más difícil, que me ha tocado hacer, en mi carrera, es doblar, e impresiona, verlos, a los actores, de doblaje, cómo llegan, y en seis horas, graban una película, completa, haciendo, un papel esterar, esterar, perdón, y muy bien hecho, es muy injusto, que al que hace bien el trabajo, le paguen menos, que al que, hace mal el trabajo, es decir, a los influencers, o sea, yo creo que también, eso, afecta mucho, a esta gran industria, que se tiene aquí en México, de lo que es el doblaje, sí, y ahí, cierto, porque les pagan, no les pagan bien, hay unos temas, hay unos temas, de que, dentro de la, misma, este, empresa, de la misma, el mismo medio, encontramos un desbalance, y una desmotivación, para las personas, que se dedican, enteramente a estudiar, para hacer un papel, en cuanto a doblaje, por lo tanto, nuevas generaciones, van a estar, bajo el estima, de que, no, pues a mí no me pagan, lo mismo que un influencer, pues no, no voy a actuar, no voy a trabajar de esto, mejor consigo trabajo, en otro lado, básicamente, me salgo del país, así que, Rhea, ibas a comentar algo, a esperar a Gaku, sí, no, sí, estaba de acuerdo, con lo que decía Diana, que, también había leído, que a los influencers, o personas, que, ya tienen fama, les pagan, que a los, que estudiaron, esa carrera, y también, lo que comentas, ahorita, hay muchísima gente, estudiando doblaje, y no va a haber trabajo, para ti, ¿qué pasa, un pequeño comentario? Este, sí, es que, bueno, ahorita, de lo mismo que dijo Rhea, yo soy un aspirante, a trabajar en la industria del doblaje, apenas he tomado un curso, y dentro del mismo curso, me dijeron, cómo es que, se puede pagar más, o se puede pagar menos, bueno, dentro del doblaje, hay dos maneras, en las cuales te paguen, o por la anda, o si no eres de la anda, obviamente, pues, en lo de la anda, ya te dan un pago, por este, con impuestos, o sea, ya ese pago, ya te le quedan esos impuestos, y cuando no eres de la anda, te pagan, y te, y todavía, de ese dinero, tú tienes que pagar algunos impuestos, y todo lo demás, es, básicamente, el recibo de honorarios, por medio de la, de la anda, y a fuerzas, tienes que estar registrado, por la SAT, mira, eh, generalmente, pagan por loops, un loop, son una línea, básicamente, eso es un loop, y, bueno, si es por la anda, por ejemplo, si tú tienes un personaje fijo, que sabes que siempre va a aparecer, y demás, tienes, un sueldo fijo en eso, porque te dan el sueldo, de ese personaje, y un poquito de extra, si es un llamado mínimo, que es de uno a seis loops, que son líneas, eso, ponle que máximo, te paguen unos 190 pesos, entonces, más o menos, tienes que ir, buscando trabajo, y todo, y obviamente, si es complicado, principalmente, porque muchas empresas, no te dejan, ni siquiera hacer sala, y demás, entonces, es un problema, y, y lo mismo, de que dicen, de, mira, sabes que, es que le pagan más, sí, sí le pagan más, y les pagan mucho más, pero también les pagan, por lo que es una acción publicitaria, más el trabajo, que muchas veces, el trabajo es lamentable, y yo considero, que se le debería pagar lo mismo, si están buscando una igualdad, dentro de la industria, sí, claro, pues aquí hablamos, de que los influencers, o la mayoría de ellos, son trabajadores freelance, por así decirlo, que van por su misma vía, así que ellos, lo que reciben, es un pago, por la empresa directamente, ellos no se están registrados, bajo ninguna, como se dice, ningún sindicato, de trabajadores, como lo es la ANDA, como lo es la ANDA, que es el sindicato de actores, ajá, y, pues, tenemos también, que ellos reciben, más salario, aparte, por su trabajo, en cuanto a términos, de mercadotecnia, y publicidad, la generación de productos, la entrevista, hacer más auge, a la información, de la película, pero, tenemos, un caso particular, en el cual, la misma, las mismas personas, este, dan mala fama, a la película, o a la serie, en cuestión, antes de que salga, he visto muchos comentarios, de repente, en trailers doblados, que digan, no, va a salir este, Luisito Comunica, mejor la voy a ver, este, subtitulada, este, va a salir, yo que sé, Alex Monty, como, en el doblaje de Baki, va a estar mejor en japonés, yo que sé, y, tipo de esa historia, ustedes, que opinan de eso, a ver, Suricornio, tienes algo que decirnos de eso, principalmente, obviamente, como lo han estado hablando, mis compañeros, en este podcast, la película, muchas veces, sufre de, de carencia, en interpretación, porque, no se saben de doblaje, a pesar de que, a veces, estudiaron, aunque sea actuación, pero no doblaje, entonces, de repente, se sufre esa carencia, y dentro de lo que yo, tenía un, un pequeño conocimiento, en, en cuanto los, pagos, de, doblaje, hasta donde yo tenía entendido, todos los que estaban, todos los que ya son, actores de doblaje, reconocidos o no, como dijo, que ya estuvieran en el anda, ya tenían, de manera fija, un tipo de, pago, no me acuerdo bien, en donde lo he escuchado, ah mira, cuando, es, un pago, así de manera fija, pues es un sueldo, y ese sueldo, se da cuando tu personaje, es, o personaje secundario, recurrente, o el personaje principal, básicamente, cuando ya es, para un comercial o algo, pues los del comercial, te van a pagar algo, cuando es dentro de la industria, te van a pagar, de uno a seis loops, es un llamado mínimo, y ese llamado mínimo, son 190 pesos, aproximadamente, y además loops, ya te dan, todo el dinero que vaya siendo, cada diez loops, básicamente, ok, entonces, ¿de Ciesuri? pues, era de, que eso, hasta donde yo, le digo, tenía entendido, como, los startups, al no, estar como, tener un trabajo reconocido, obviamente, en el doblaje, les podían pagar, pues ahora sí, que o lo que pidieran, o lo que su agencia, su agente pidiera, o, obviamente, con las, ciertas negociaciones, porque, para decirlo, tenían, unas tablas, ¿no? donde, digamos, los más reconocidos, que, digamos, no sé, digamos, Mario Castañeda, ¿no? que es uno de los más reconocidos, cobra mucho más, que, no sé, René Franco, que a pesar de que es conocido, es, pues, es más, un, ¿cómo decirlo? Menos, famoso, por decirlo de una manera, entonces, al no, ajá, entonces, a los Star Talents, al no entrar en esas, en esas tablas, pueden llegar a cobrar más, no sé, si me doy a entender bien, sí, sí, de hecho, o sea, hablas de que, de términos de pago, entre los actores de doblaje, y los, las personas que son influencers, simplemente van a, agravar su voz, o para una, apuestar su voz, para una película, y, y, básicamente, ganar su propio dinero, ¿no? Exactamente. Bueno, este, estamos hablando mucho, de lo que es, la economía, o sea, estamos dirigiéndonos muchos, al dinero, y no estamos hablando, acerca del talento. Ok, acabo de tomar un punto, hablándonos de eso. Bueno, es que, mira, siendo sinceros, creo que, de lo que más, de lo que más se habla, cuando, es de Star Talents, porque, sinceramente, es lo que más he escuchado, no tanto de lo, de que no sepan, sino es, por qué cobran más, o sea, creo que por eso, estamos tomando tanto, el, el, el lado económico, porque, de una u otra forma, siento yo, que hemos escuchado más hablar de, le pagaron tanto, le pagan más que tal, es, por lo menos yo he visto, menos en foros quejas, sobre, el talento, y más sobre, cuánto cobran, y por qué cobran tanto. Sí, pero por ejemplo, si nos vamos a centrar en economía, ahorita mismo, ya explicamos, qué es lo que pasa, más o menos, cómo son los pagos, y ya explicamos, por qué cobre un poquito más, por alguna manera, de decirlo así, el influencer, entonces, ya se acabaría el podcast, entonces, saliéndonos ya del estándar, de lo que es la economía, que obviamente es importante, dentro de la industria, se gasta mucho dinero, tanto para sueldos, tanto las productoras, y todo, para buscar a gente, obviamente, tiene que haber un talento detrás, para que te busquen, no simplemente, llamar la atención, con una cámara, como por ejemplo, puede hacer Arturo, puedo hacer yo, Arturo tiene sus videos, yo tengo los míos, uno de nosotros se hace famoso, y nos llaman para doblaje, si uno, si uno de nosotros, estudia doblaje, se va a poder defender, de alguna manera, un poco más, va a entender, el ambiente, y yo creo, que también es por eso, que mucha, muchos influencers, ni siquiera, entran en la industria, y son tan odiados, porque, en primera, no se adaptan, y en segunda, no saben hacer el trabajo, como por ejemplo, lo que dijo esta aquí, de lo de Eugenio Derbez, él dice, llegan seis horas, graban una película entera, y punto, y se acabó, pero, los, pero los Star Talents, pueden pasarse, días enteros, en grabar tres líneas, y eso obviamente, perjudica a la industria, y perjudica a la gente, que trabaja dentro de la industria, yo considero que, bueno, dicen, hay, hay por ahí, que dicen, que les dan algunos cursos, pero, una cosa es un curso, y otra cosa, es haber estudiado, toda tu vida, la carrera, irla perfeccionando, y demás, porque, para los que no sepan, el doblaje, es una rama, de la actuación, de la actuación, directamente, es una especialidad, entonces, gente que no sabe nada, de la actuación, ponla, a doblar, pon un, actor de la raza de Guadalupe, hacer un doblaje, no lo va a saber hacer, ok, alguien tiene algo, punto de vista, o una opinión, que argumente, lo que acaba de decir, lo que acababan de decir, eh, con lo que dicen, de Eugenio Derbez, tienen mucha razón, estos Star Talents, se tardan muchísimo tiempo, porque no tienen, las habilidades necesarias, para grabar rápido, es decir, su voz, se puede ver, desincronizada, con el personaje, de la película, y eso lo haría, pero muy mal, por eso es que, se tienen que tardar, tanto tiempo, yo, pienso, bueno, repito lo que dije, hace rato, de que se tienen que dar, personajes pequeños, para que esto no pase, y pueda seguir la película, y se dé más oportunidad, a las personas, que estudiaron esto, por lo mismo, que estuvieron estudiándolo, tanto tiempo, tienen el talento, bueno, también, en todo caso, también eso les, les pasa, a los que, aunque hayas estudiado doblaje, si eres un novato, igual te vas a tardar, más tiempo, o sea, ah, obviamente, pero es un punto de llavar, pero es un punto de llavar, pero es un punto de llavar, a ver, tranquilos, 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 dejen hablar a Suri, primero Suri, no me ataquen wey, nomás hablé tan tiento wey, silencio por favor, a ver Suri, continúa, bueno, decía, antes de que me atacaran, tan violentamente, no te atacamos, ok, ok, se me juntaron una bola, bueno, lo que, lo que pasa es que obviamente, aunque, sean Star Talents, o seas un novato, obviamente es tu capacidad, digamos, si pones un Star Talent, a grabar, o hacer una serie, o una película, o películas durante un año, a lo mejor, si es bueno, a lo mejor iba agarrando un poco más de, de, del show, o sea, de cómo, ¿cómo decirlo? Agarra la onda de más del doblaje, aunque sea un Star Talent, y no hay, básicamente, ajá, digamos, y digamos, si a un actor, un novato, en el doblaje, no le, no le pones tanto a trabajar, igual, un Star Talent, lo puedes superar, wey. Ah, sí, obviamente, mira, ahí es lo que te voy a decir, si vas a estudiar doblaje, el doblaje, es práctica, es maña, y es perfección de la técnica, básicamente, lo que tienes que hacer en el doblaje, es ver, oír, escuchar, leer, y actuar, al mismo tiempo, si tú, estás estudiando doblaje, y simplemente tienes la teoría, no estás estudiando doblaje, estás estudiando pura teoría, de una rama de la actuación, obviamente, igual en la actuación, considero que la carrera tiene que ser muy práctica, fuera de sentar las bases, un actor, no es un, no es un buen actor, hasta que no actúa en cámara, o hasta que no actúa en una obra de teatro, o hasta que no presta voz, yo considero, que si, realmente, te está valiendo un pepino, la carrera, o, no la estás tomando tanto con seriedad, pues obviamente, un star talent te va, te va a superar, pero por ejemplo, personas que toman cursos, estos cursos, no son simplemente de, ah, pues van a anotar, no, estos cursos, son, ok, tienes las bases, te voy a explicar mi punto de vista del doblaje, te voy a explicar unas cosas teóricas, tanto para guion, tanto para actuación, tanto en teoría, va, son, la primera media hora del curso, y todo lo demás tiene que ser práctico, toda la gente que fue ahí, fue para que la dirijan, para que te digan que estás mal, que tienes que perfeccionar, y obviamente tienes que tomar también clases de dicción, todos pensamos que hablamos bien, y no es cierto, no hablamos ninguno bien, por eso el doblaje en México fue tan reconocido, porque tienen el español neutro, que no tienen un acento, que no tiene nada, ¿por qué? porque nosotros cuando hablamos, por ejemplo podemos decir, oye ya llegó tu apá, y puede ser un acostumbre, una maña, un acento, no sé, puede ser cualquier tipo de cosas, te das a entender, pero lo que es realmente, el doblaje, necesita la dicción, la dicción es una cosa principal, para que todo el mundo la entienda, si por ejemplo, te saliva mucho la boca, tienes que aprender a controlar esa salivación de la boca, para poder hablar bien, tienes que aprender a vocalizar, tienes que darle protagonismo, a cada una de las letras, para que todo el mundo pueda entenderlo, sin ningún problema, eso es una base del doblaje, y si no tienes nada de eso, y supuestamente, tú estás estudiando doblaje, y quieres una oportunidad, y no tienes nada de eso, pues obviamente, un star talent, te va a quitar el trabajo, eso es lo que dice Suri, si te pueden superar, obviamente, pero es mucha práctica, Kim, alguna cosa que quieras decir, ay como les dije, vamos a hablar, o sea de cosas, muy 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 negativas, sobre esto, y pues concuerdo, con lo que tú dices Gakuse, tienes que tener cierta preparación, de años, y tienes que superarte cada día, para que te puedan concertar, y como también dijiste, si esta carrera, que para mí es, muy muy fregoncísima, si no le echas ganas, va a llegar, un star talent, un influencer, un youtuber, quien sea, y rápidamente te quita la chamba, o sea, ese es como, lo que no, bueno, en mi propia opinión, como que no entienden, estas grandes cadenas, cinematográficas, que hay mucha gente, que de verdad, se preparó, se quemó las pestañas, la voz, lo que sea, para prepararse, y solo por quererle, darle publicidad, gratis, y fácil, agarran a cualquier, star talent, y ya, se cerraron miles, y miles de puertas, de trabajo, para gente, que de verdad, se preparó, si, si, bueno, pero cayendo, otra vez, en lo que acaba de comentar, Suri hace un momento, este, tenemos un ejemplo, de que los youtubers, influencers, siempre están haciendo, una performance, pero en este caso, al momento de pasar, su performance, a otro medio, no va a funcionar, este es el caso, de Lucita Mónica, su voz, es muy animada, puedes ver, este, sus videos, y es un estilo, muy propio de él, y muy propio del, contenido, que sube a YouTube, pero si, si pones, esa misma voz, esa misma performance, esa misma, como decirlo, ese mismo modo, de hablar, en un medio, como lo es el doblaje, no va a funcionar, pero, vemos una cosa, que se llama, en las empresas, que les funciona muy bien, este tipo de publicidad, porque, como decís, se dice ese medio, no hay publicidad mala, si pones a alguien, que haga un trabajo pésimo, como es el caso, de Whatever Tomorrow, en la película, de Tortugas Ninja, este, la gente va a ir a ver, solo por el morbo, la gente es morbosa, por naturaleza, y caemos en otro, como paradoja, entre apoyar, y no apoyar, yo, en mi opinión, ya nos acercamos, a la, a los últimos, diez minutos del programa, así que, quisiera oír sus conclusiones, acerca del tema, en general, así que, empecemos contigo, Becu, yo lo que digo, la industria del doblaje, como tal, actualmente, necesita mucho apoyo, como ya dije, son un banco, trescientas, trescientas personas, que están, trabajando en ello, y hay, y se necesita más talento, para eso, hay gente estudiando doblaje, pero si las empresas, no van a tomar en cuenta, los nuevos talentos, y van a querer ganar, por lo mismo que tú dijiste, del marketing, pues obviamente, va a haber, una pérdida, en el doblaje, muy grande, y si por ejemplo, que sé, hay un personaje, que tiene la voz, como Alex Montiel, pues vas a escoger, a Alex Montiel, que ya tiene sus bases, sentadas, si hay un personaje, que tiene una voz, similar a Adal Ramones, o como habla, pues vas a tomar, a Adal Ramones, obviamente, industria, actores mexicanos, es muy grande, es inmensa, pero son muy pocos, los que realmente, están especializados, en doblaje, la empresa necesita, mucho apoyo, sí, pero, no de la manera, metiendo gente, a fuerzas, por el medio, del marketing, y demás, siento que eso, puede destrozar, mucho la imagen, del doblaje, básicamente. ¿Sería todo, por tu parte? Sí, por mi parte sería todo. Ok, ahora salimos, con la conclusión, de Diana, nos puedes decir, que tú opinas, ya al final, de este programa, sobre este tema? Bueno, pues yo voy a seguir, sosteniendo mi, la opinión que hice, al principio del podcast, o sea, es, son dos caras, realmente, porque sí, esta empresa, necesita mucho apoyo, y ha crecido, en estos últimos años, y que bueno, pero, yo creo que, esas empresas, deben de hacer, como hincapié, en quiénes, deben de escoger, para doblar algún personaje, ya sea, en una película, en una serie, en un anime, en lo que sea, porque, si solo ponen a gente, porno más, o sea, ahí se va, le están quitando, muchísimas oportunidades, a gente, que de verdad, tiene años, en este medio, y, yo creo que sí, sería como algo injusto, este, por parte de, las empresas, y, pues también, por parte de nosotros, porque, creo que cada uno, creció con, la voz de un cierto personaje, y que de repente, te la quiten, pues sí, está como que muy, muy pesada la situación, así que yo, mantengo, ajá, sí, exactamente, o, el ejemplo, que creo que todos conocen, el doblaje, al español latino, de Homero Simpson, ah, ok, o sea, eso fue, como que, ajá, o sea, creo que es eso, en donde se tiene que enfocar más, ok, ahora, Rhea, nos podías, decir tu opinión, ajá, ah, bueno, a mí sí me gusta ver a los personajes, bueno, a youtubers, haciendo algún personaje, en una película, digo, a fin de cuentas, es una buena estrategia, de marketing, pero, mi conclusión, es que, deben ser estos personajes, esporádicos, y, que se le dé, más importancia, a, gente, que de verdad, está estudiando, se preparó, estuvo años, para, para, estar en una película, o en algún papel, y, bueno, ahora, Suri, para, para terminar, y yo dar mi conclusión, pues, decirnos, la tuya, ok, bueno, mi conclusión sería, de, tomen todo con medida, chavos, obviamente, no, no se excedan, en, en el alcohol, ni en las drogas, respecto a lo del doblaje, siempre hay que tener, un mensaje, para la juventud, que nos viene, siguiendo los pasos, por favor, no podía, no me podía contener, tenía que decir, una pendejada, el tiempo, el tiempo, el aire es caro, así que, si nos cuesta, eh, lo que opino, mi conclusión, sobre, los star talents, es que, hasta cierto punto, está bien, siempre y cuando, no, no afecte, de más, el trabajo de alguien, o el esfuerzo, de otra persona, si de plano, no, una, una productora, lo pidió, a la de a huevo, no hay por, ya no, no importa que nos quejemos, al fin y al cabo, ya va a estar ahí, y simplemente, disfrutar del, del doblaje, porque a lo mejor, en algún momento, lo podemos perder, cosa para otro podcast, chau. Ay, por el amor de Dios. buenas, sí, la rifaste. Ahora es cuando, tienes que cortar el audio, cuando grito, hijos de pu... Bueno, y pues, para concluir, hablamos en este podcast, de que, para finalizar, de que, en el doblaje, hay muchos altibajos, y uno de ellos, es el uso excesivo, de Star Talent, bueno, no Star Talent, por última vez, influencers, en este medio, se concluyó, en general, por nosotros cinco, que, pues, básicamente, se deberían dar, unos papeles más cortos, a este medio, y no, dar un papel, protagónico, como fue el caso, de Luisito Comunica, en Sonic, película, la cual no se, película, la cual no se concretó, a final de cuentas, y bueno, en este medio, se van a dar, muchos altibajos, y para, para apoyar al medio, tenemos que ver, lo que realmente, se tiene que entregar, un trabajo de calidad, en cuanto, al medio, que estamos hablando, en este caso, doblaje, igual, es el caso, de que podemos perder, el doblaje, se tienen que entregar, mejores productos, en general, en cuanto, a la producción mexicana, esto, lo veremos, en el siguiente podcast, y bueno, esto fue todo, en nuestra parte, nosotros fuimos, Walking the Space Studios, y hasta la próxima, podcast, y video narración, despidenses chavos, nos vemos, nos vemos, este 12 de octubre, en la pelea, de Carlos Tejo, contra Alfredo, y bueno, las redes sociales, de todos, están ahí abajo, en la descripción, recuerden que varios, nosotros tenemos, canales aparte, y sigan Walking the Space Studios, si vienen más, cosas alrededor de esto, así que, nos vemos, hasta el siguiente podcast, bye.